¡Oh, oh, oh! ¡Ay, guau! Muy bien, precioso. ¡Oye! Hola, pequeño bonito. ¡Ay! ¿Llegamos a la escuela? Ver a Carly el otro día me hizo darme cuenta de que necesito una mayor conexión con los adultos, mamás específicamente. Pero no tengo muchos amigos. Punto. A causa de la pandemia, las personas se están quedando en su casa. No pude tener esas clases de maternidad que tanto esperaba. Todo fue cancelado. Y después me embaracé de nuevo. Vamos, vamos a tomar una clase. Encontré una clase realmente grandiosa de mami y yo. Pero me asusta eso de salir al mundo de nuevo. Es más difícil hacer amigos conforme vas creciendo. No me importa lo que todos digan. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ay! ¡Mira esto! ¡Guau, Shai! ¡Mira esto! ¡Esto es increíble! Al entrar al lugar veo a todas esas mujeres que están con sus bebés hablando entre ellas. Como si se conocieran porque han venido aquí por mucho tiempo. Y al entrar aquí y ver esto, yo dije, no puede ser. Es como estar en la preparatoria. Hola, Misu. Soy Lore. Bienvenida a nuestra clase. Gracias. Él es Shai. Hola, Shai. Acaba de despertar de una siesta. Es hora de hacer algo más. Así que... Está bien, es un lugar nuevo. Es un nuevo ambiente. Así que vamos a calentar. Fabuloso. Ver que Shai está tan atado a mí... No sé si agrega estrés a las cosas, pero esperaba que él se integrara a esto. Y fue muy difícil para mí hacerlo sentir más cómodo. Y ni siquiera yo estaba cómoda aún. Hagamos que Shai se sienta cómodo y ayudemos a Loren a sentirse cómoda en el grupo. Shai. Mírate, te ves muy linda con tu overón. Hace mucho calor, lo siento por ti. Ese era el año anterior. Le dije a mi esposo que si quería un tercero, no lo haría durante el verano otra vez. Muy bien, chicos. Miren qué tengo aquí. Aquí vamos, aquí vamos. Miren lo que tengo aquí. Es un aro. ¿Quién pasará por el aro? Shai quiere pasar. Es un aro. Shai está en el aro, aro, aro. Shai está en el aro. Manos arriba. Muy bien, digan adiós al aro. Adiós, aro. Adiós. Ven de este lado. Tomemos un tiempo para platicar. Un pequeño juego sensorial y de habla. ¿En qué mes nació? Abril. Cuando era lo más difícil. Sí, fue lo más difícil. Fue durante lo peor, cuando nadie sabía nada. Sí. Fue un momento extraño para tener un bebé. Y creo que tu primer bebé siempre es una locura de cualquier manera. Y después nuestra experiencia fue una nunca se espera que suceda algo como eso. Y ahora con este bebé estoy teniendo un déjà vu. Estaba muy nerviosa por ir a esta clase. Especialmente con la pandemia, porque estuve en casa y me preguntaba, ¿aún tendré habilidades sociales? ¿Seré muy rara? Pero fui y me siento orgullosa de mí. Pude hablar y fue realmente agradable poder confiar entre nosotras. ¿Alguna de ustedes tiene más de un niño? No. Pienso que tener un segundo niño asusta un poco. Pero también soy la única embarazada por segunda vez. Todas tienen un niño. Así que comienzo un capítulo totalmente diferente de tener dos menores de dos años. ¿Con quién podré contar? Solo pienso, hoy no. Adiós, nos vemos luego. Sí.